¿Por qué Belgrano no puede encontrar regularidad para cosechar una serie seguida de resultados buenos? Yo creo que las primeras fechas veníamos bien, no encontrábamos el gol, si bien teníamos oportunidades, llegábamos a largo con chances pero no podíamos concretar, por ahí caímos un poco en el partido contra Estudiantes, así que el fútbol te da revanchas y pudimos hacer un clic y hoy demostramos cómo somos como equipo. ¿Están para recuperarte del reino de poco y quizás pelear los primeros puestos más adelante? Sí, vamos a ir de poco, tratando de sumar tanto de local como de visitante, vamos a tratar de ir volviendo a lo que era Manto, un equipo corto, fuerte y bueno, eso es lo que se vio un poco hoy y trataremos de mantenerlo. Gracias y felicitaciones. Gracias. Gracias.